En el uso de la palabra para un apartamiento de reglamento, la diputada Virginia Cornejo. Gracias, señor presidente. Diputada, si se puede cambiar de banca porque se le tildó el sistema. Ahí está, ahí la diputada. Gracias, señor presidente. Bueno, espero que pronto se componga mi micrófono. Quería pedir un apartamiento de reglamento por un tema más que importante. Hoy tenemos un país paralizado por la falta de gasoil. Bueno, por supuesto que no les va a gustar escucharme, porque hemos escuchado diversos temas. Hemos pasado de Milagros Salas a los piqueteros organizados e independientes y de los piqueteros organizados e independientes. ¿A cuántos temas han querido...? Esperá que se callen, dice mi amigo. No se van a callar, mi querido diputado. Silencio, por favor. Silencio. Este proyecto dice expresar suma preocupación por la falta de combustible gasoil en el país y en especial en la provincia de Salta, instando al gobierno nacional a que asegure y normalice la provisión del gasoil. La verdad, señor presidente, no vemos voluntad de que esto suceda. Hoy, nuestro jefe de gabinete o el jefe de gabinete de Alberto o de Cristina, no sé cuál de los dos, se encuentra en Formosa, donde se dice que está tratando un tema de esta naturaleza para lo que es las reuniones de los gobernadores del noroeste. Diez gobernadores pidiendo o reuniéndose en la búsqueda de soluciones o en la búsqueda de que el gobierno nacional tal vez los escuche. Digo tal vez. Entonces, miren, la primera reunión que se hizo fue el viernes 8 de abril del 2022 y permítame leerle, señor presidente, lo que decía el jefe de gabinete. Al referirse a la coyuntura, al jefe de... Esto es oficial, esto es sacado de la página argentina.gov.ar. Remarcó la importancia de garantizar la previsión de energía para sostener el fuerte crecimiento que viene experimentando la economía argentina desde el año pasado. Pero escuchen esta parte. Ese impulso que se mantiene y hasta se acentúa este año... Silencio. Depende de un insumo estratégico, que es la energía. Nosotros trabajamos para que todo el potencial que tiene la industria se mantenga. Y para eso se destinaron para la región 5 barcos que representan más de 150 millones de litros de combustible. Esto dijo el señor jefe de gabinete. Vamos al 27 de mayo de este año, Mansur, ante los 10 gobernadores del Norte Grande. La inserción de la Argentina al mundo llegará desde el interior. Es interior donde no tenemos ni agua potable, señores diputados. Otra vez, ¿qué nos manifiesta? Entre los tres más tratados en el encuentro estuvo la problemática vinculada a los cupos de combustible y gas. Y la necesidad de las provincias de garantizar la provisión de energía necesaria para consolidar el crecimiento de la economía. ¿Se referiría a ese crecimiento de la economía que lo llevó a renunciar a Guzmán? Y que ahora tengamos una nueva ministra que no sabemos hacia dónde va a caminar. Señor Presidente, estamos acostumbrados a esta falta de respeto, señor Presidente. Silencio. Quiero recordarle a los señores diputados... Ahora le doy la palabra, diputadas. Espera un momento. Siga, continúe, diputada. Quiero recordarle a los señores diputados. Acá han jurado por la Constitución Argentina. Acá, este sábado vamos a festejar el 9 de julio, que representa una de las fechas patrias más importantes, declaración de la independencia. Señores, la Constitución la deben cumplir nuestros funcionarios. ¿Dónde está ese jefe de gabinete que no viene a rendirnos cuenta y a decirnos qué sucede acá? Acá, tiene que venir acá, eso lo dice nuestra Constitución. Pero acá estamos para hablar de cuánta cosa se nos ocurre. Diputada, vaya redondeando, por favor. Silencio. No estamos para escuchar que el país está paralizado porque no tiene con qué moverse. provengo de una provincia que es una cuenca petrolífera y gasífera. Tenemos una refinería como Refinor que no recibe petróleo ni recibe gas. Ese gas necesario para envasar nuestra garrafa de gas. Diputada Cornejo, vaya redondeando. Exijo y exige todos juntos por el cambio la presencia de Bansur acá, no mintiendo en las provincias que le van a llegar 150 millones de litros de gasoil para que no se paralice la producción, no se paralice el país. Para quienes son sus enemigos, esos enemigos que es el campo, el que produce, el que trabaja, vengan a rendir cuenta acá y a cumplir con la Constitución Argentina para que todos podamos festejar el 9 de julio, Día de la Independencia. Gracias, diputada. Gracias.